bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo no sé que estarán viendo esto si el domingo o de plano se lo subía hasta la próxima semana y lo estarán viendo en sábado espero haberse lo subido el domingo y si no perdónenme pero como les comentaba ese día no tuve no tenía tiempo para para poder subir el otro vídeo y voy a tener que sacrificar sinceramente algunas cosas para mínimo poder chingarme a todos estos güeyes que están aquí así que botella y ahora le ardan putos voy a tener que sacrificar esas ok Ya, es la única manera que encontré gente Espero que no haya quedado alguien por ahí Ay, me tuve que gastar esas que sinceramente no me quería gastar Pero ya no encontré otra forma Quítatele Así que bueno, pues me gasté esas y tendré que vivir con la decisión de haberme las gastado Bien, ¿puedes empujar la caja para que caiga? Bueno, la que la empujas voy a checar mi inventario Ok, necesito ahorrar para crear más bombas Molotov Cuidado abajo Mínimo me ahorré la gastadera de balas Pero pues, tuve que usar mis tres bombas Molotov Y tuve que usar una No creo que puedan alcanzarnos ahora Una granada de este... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo sumergía? Voy a checar a ver si de puro churro encuentro... Puta, aquí se ve... Se ve demasiado azul, no veo nada Se ve demasiado, demasiado azul ahí abajo No voy a ver nada Ahí se ve algo A ver si ahora no se ve azul Ahí está, ya se ve mejor Si es que en la otra, no manches, no se veía absolutamente nada Y supongo que yo tendría que ir por abajo Ahorita te veo, Eli Estoy del otro lado Muy bien, espera Ok Ahí voy Eli, espérame tantito Típico que no puedes correr con la escalera Ok, acá espero que sean balas Es menos profundo allí No, es un cómic Ok Ok Está helada ¿Eso es alcohol? No, pensé que era alcohol Ay, güey ¿A qué horas bajaste? Que no me di cuenta Y otra puerta trabada Ok Bien Dame tu pie Bien Vamos Abre esa puerta Mierda Mierda ¡Annie! ¡Por aquí! ¿Estás bien? Sí Solo que me sorprendió Y gasté tres balas Que desaparezcan esas cosas Eh Pues dime que ese tubo Si lo puedo agarrar Por favor Ah, no mames Pensé que ya tenía una nueva Ya tenía mi arma Cuerpo a cuerpo Ok Aquí hay Tijeras Ah, no puedo craftear de nuevo Pensé que ya no iba a poder Ok, aguántame Deja veo Que puedo craftear Tengo 40 Alcance Velocidad La diablo Y pues ya Bien, allí vamos Ya no creo que pueda comprar más mejoras Ok A gastarnos una daga Se ha dicho Eso es Y hay Explosivo Pastillas ¿Qué es esto? Azúcar Flores Y muchos colores Este 50 50 Una flecha Que pues no voy a usar Y creo que es todo Pero creo ya puedo ¿No? No manches Neta me quedé a 5 Pero mínimo esos 50 De crafteo Si los voy a usar Hagámoslo Ok Se los podría poner Para ¿Qué hice? Velocidad de disparo Capacidad de cargador Alcance Ah, esta madre Perforancia Velocidad de disparo Capacidad de retroceso Expansión Velocidad de disparo Capacidad de perforación Pues voy a ponérselo A la escopeta Ingezo Capacidad de cargador Velocidad de disparo Y ahora si ya creo Supondré que Es ahora si Es la última Vez que voy a craftear Ok, el hospital Eh, ya no me acuerdo Que tenía que hacer aquí Pero a ver No te muevas No me iré a ninguna parte Ok, no llego Supongo que me tengo Que sumergir A ver Revisa bien la zona Ok, tengo que ir por ahí Primero voy a agarrar De nuevo aire Y ahora si Es para allá O es para acá No, si es para allá Rápido Si no me voy a morir Ahí güey Apenitas Ok, no hay este Objetos Nada Ok, parece que tengo que irme Por ahí Así que primero voy a checar Aquí en esta habitación A ver que me encuentro Y me encontré Nada Si absolutamente Nada Ok Ok aquí está esta cosa ok, súbete bien, sube bien allí, me estoy en eso con cuidado ahí voy, ahí voy dale, súbete ahora apúrate y esme, paro tú ahí está ah, ok, ya vi que tengo que hacer pensé que me tenía que poner una tabla ahí para que yo pudiera pasar retrocede es neta maldita escalera se soltó de la pared y ahora qué algo que me va a ocurrir si mis cálculos son correctos ah, ya vi ok, recógenla creo que si la apuraras cargando esta cosa llegaremos más rápido oh, ya veo buena idea ese es mi secreto Eli siempre tengo buenas ideas chale ya que si llegamos bien, vamos vamos, salta ¿me atraparás? te tengo ¿ves? no precisaste mi ayuda salgamos de una vez de esta cosa típico que este güey no corre aunque le estoy dando la indicación de correr Eli, Eli, muévete ¡John! ¡Mierda! ¡Ben! ¡Lótenla! ¡Vamos! ¡Hijo de perra! ¡Cagarte! dale, vamos, 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 vamos ¿ahora qué? no puedo hacer nada rápido, rápido, rápido échale oh, demonios córrele, córrele vámonos vámonos, vámonos, vámonos vámonos vamos ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Ellie! Bienvenido a las luciérnagas. Perdón por él. No sabían quién eras. ¿Y Ellie? Ella está bien. Me trajeron de vuelta. Llegaste hasta aquí. ¿Cómo lo hiciste? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá tenía que ser así. Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país. Perdí prácticamente todo. Y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla. Quizá tenía que ser así. llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos de... Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Una vacuna. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Mira, vas a mostrarme dónde... Detente. Entiendo. Pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora, no es nada comparado por lo que pasé yo. La conocí desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Porque no se trata de mí. O incluso ella. No hay otra opción aquí. Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Escóltalo. Si intenta algo, dispárale. No desperdicies este don, Joel. Arriba. Dije, arriba. Vamos. Muévete. Dije, muévete. Dame una excusa. ¿Hacia dónde? ¿Qué mierda haces? ¡Camina! ¡Dije que camina! ¿Dónde está la sala de operación? No tengo tiempo para eso. ¿Dónde? ¿Dónde? Piso. De arriba. En el extremo. ¡M entrado! Y es aquí donde se va a poner resi a las cosas, gente. Ya estamos en la parte final, prácticamente. Pero siempre me ha custado un chingo de trabajo esta parte. Si me matan un chingo Es por eso Puta Creo que la caje, tío Oh, mierda Mató a Ethan ¿Qué? Ethan está muerto Perdimos a un hombre, el contrabandista escapó Localicen el objetivo y elimínenlo Buscaremos en otros pisos Sí, señor Vete para la izquierda, por favor Bueno Métete a la habitación Métete a la habitación Voy en contra Ok Tres de diablo Parece que estoy lleno Mierda Me debí de haber ocultado de ese lado Oh Oh, hijo de... Ok Parece que sí se alertaron Pero no tantos Como los que iba Los que pensé que se iban a alertar A ver ¿Nadie vino para acá? Parece que no Si juego bien mis cartas Me los chingo Pero me conozco Porfa Nada más uno de ustedes Váyase Neta ¿No se van a mover? A ver Espero que me salga esto No Mierda Vámonos ¡Córrele! ¡Cinga! ¿Eh? ¿Por qué no me gusta mucho esta parte? Porque ya Todos salen con armas Bien cabronas Ay ¿Aquí cómo le voy a hacer? A ver Ya me dieron una nueva arma Vamos a cambiarla Tengo dos botiquines ¿No puedo crear más? No Ok Solo necesito que uno Se venga para acá Uno Por favor Nada más uno ¡Santo! Agáchate Agáchate Con una mierda Agáchate Mierda ¿Quién me vio? Mierda 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 Agáchate ¿Bien? Nada ¿Y ustedes? No me veas No me veas Mierda 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 Suéltame Suéltame Hijo de la chingada Ahí está Ahí está Ay gente Perdón Perdón Ya saben Ya saben Cómo soy Ok Dime No manches Es que no puedo crear nada ¿A poco traigo un bate? Ah no No traigo Es que me salía Y se veía medio raro Parecía que sí traía Un objeto A ver No hay munición No hay munición Algo aquí Pues no apareciera A ver Ahí ya había uno No sé si lo ven Ahí donde estoy poniendo La retícula Ahí mero está uno El otro Está hasta allá No pendejo No pendejo No sé quién coño Te dijo que te fueras Para allá Ok Ok hay tres Me gustaría mínimo Que antes de acabar El capítulo Matar a estos Que están aquí Para poderme ir A la siguiente zona Ahí cinco Y cinco Está aquí Mierda ¿Qué fue eso? Ok Ahí viene toda la puta Armada ¿Qué fue eso? Hombre derribado Revisen el área Veo al contrabandista ¿Ya? Pues parece que sí Me los jodí aquí Ay güey Mínimo si pude Normalmente esta zona Del juego Me toma un chingo De intentos Gente Y no al parecer Esta vez Si lo Lo logré pasar A la primera Pero bueno gente Voy a dejar hasta aquí El capítulo del día De hoy Yo ahorita Me voy a poner A ver si encuentro Este Cosas para craftear Y todo eso Ya el próximo capítulo Va a ser el último Este Espero que Este lo hayan visto El domingo Para que el próximo Sábado Este Ya sea el último capítulo Y bueno gente Espero que les haya gustado El capítulo del día De hoy Les digo Ya el próximo Ya definitivo Ya es el último capítulo Y ya saben Que si les gustó Este video Legan un like Compartan este video Y nos vemos El día de mañana Si esto lo están viendo El domingo El día de mañana Con todo capítulo más De la campaña de Horizon Y si lo están viendo El sábado Pues el día de mañana Estarán viendo El capítulo final Así que bueno gente Nos vemos Y si los